Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Toda una vida te estaría a mi mando Te estaría cuidando como cuido mi vida Que la cuido por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti No me importa en qué forma, ni cómo No me importa en qué forma, ni cómo No me importa en qué forma, ni cómo Cuando suena la baila y la tumba Ahí se prende y se forma la rumba Y cuando suena la baila y la tumba Ahí se prende y se forma la rumba Todo el mundo está contento, tú ves Ay, mira quién lo diría Y en esta fiesta está tocando Gale su timbal Y yo cantando una melodía Cuando suena la baila y la tumba Ahí se prende y se forma la rumba Ahí se prende y se forma la rumba Y cuando suena la baila y la tumba Ahí se prende y se forma la rumba Está sonando el timbal No hay que preguntar quién es Por su estilo y su manera de tocar